Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Soy Aide. En esta ocasión voy a preparar un ponche tradicional. Espero que les guste esta receta. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien los tejocotes. Colocamos una olla sobre la estufa y los agregamos. Los dejaremos ahí para que hiervan aproximadamente 15 minutos o hasta que se les despegue la piel. Después de este tiempo los dejamos enfriar para quitarles totalmente la piel. Se las quitamos de esta manera y los reservamos. Colocamos una olla grande sobre la estufa para hacer el ponche. Mientras se caliente el agua limpiamos las cañas. Le quitamos la cáscara con un cuchillo. La partimos en tiras delgadas y las apartamos. Ahora agregamos los siguientes ingredientes en la olla para el ponche. Los piloncillos. La canela. Los trozos de tamarindo. Las tiras de caña. Una taza de azúcar. Mezclamos bien y los dejamos hervir aproximadamente 20 minutos o hasta que la caña esté suave. Después de este tiempo vaciamos los dejocotes y dejamos hervir por 10 minutos. Después lavamos las manzanas y guayabas. Descorazonamos las manzanas y las cortamos en partes muy delgadas. Después las echamos a la olla y las dejamos que hiervan. Le quitamos la orilla a las guayabas y las cortamos de esta manera. Ponemos un poco más de agua a calentar para el ponche. Le agregamos a la olla al igual que las guayabas. Dejamos que hiervan 10 minutos y por último agregamos las higuelas pasa. Dejamos que todo se integre por 5 minutos más y finalmente así es como ha quedado el ponche. Dejame en los comentarios que te pareció este ponche tradicional. Te invito a suscribirte para ver más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.